qué tal amigos es octavio de lures 5 14 entonces el día de hoy vamos a mostrar un vídeo que a partir de la rama al día anterior o que hemos tomado con mi perro esta mañana perdón entonces ahí ya empezamos a trabajar lo que es la el señuelo tengo un problema con el francés y en el español cuando digo la es la no es el señuelo para en español porque en francés y femenino siempre utilizó la 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 es el señuelo en este caso para los hispanoparlantes entonces discúlpenme por esa confusión es mía entonces estoy haciendo este pequeño señuelo es un pequeño señuelo aproximadamente de este porte y ahí ya lo expresaba tallar y usted ya está viendo así como la forma del pececito en la parte de la parte de abajo que la más ancha aquí donde está este nudo lo vamos a aprovechar entonces vamos a cortarlo aquí y a partir de aquí empezamos a trabajar nuestro nuestro nuestra talla y nuestra finición nuestro acabado de este señuelo que va a ser de excelente calidad vamos a empezar a cortar de los lados para hacerle la cabeza al pescado se come de este lado y del otro parejo para hacer la figura o la cabeza del pescado en este momento hemos consumido ya y ya tenemos que cortarlo del otro lado para que quede homogéneo o simétrico ahí ya lo vamos trabajando esta parte entonces aquí ya está devastador para que en este vídeo aquí si de aquí se ve el desbaste de ambos lados haciendo como la cara del pez entonces en este lado vamos a seguir continuando comiendo y comiendo entonces vamos a hacer una especie de pulido vamos a quitar estos nudos que ustedes ven en la madera son de las cosas más dificultosas cuando haces una cuando haces un señuelo estos señuelos esta parte son nudos y si son de naturaleza muy fuertes se prestan para hacer mucho trabajo específicamente eso lo explicaba en otro vídeo que la madera a veces tienen unos nudos pero en esas estamos y aquí estamos para hacer nuestros objetivos y vamos a empezar a cortar y a lijar para pulir para mostrarle más o menos en que va a quedar está este señuelo continuamos con el paso a paso de este de esta de este señuelito entonces vamos ya hemos hecho casi la figura final del pececillo pero no lo vamos a desconectar o cortarlo de aquí para tener mayor facilidad de manejo mayor facilidad de talla y de pulimiento una vez lo metamos por ejemplo al taladro o tal vez no de más pulimiento un pulimiento más más chévere o más bonito entonces sigamos aquí en el vídeo y les voy a mostrar hasta el acabado ok paciencia ya con la sola ahí ya le colocamos la esta parte de la llave en el pececito ahí ya dice el ojito con ese ojito ya uno puede más o menos identificar que es un pequeño señuelo en forma de pececillo entonces ahí estamos haciéndolo y vamos a vamos a darle el acabado vamos a darle el pulido para que vean como como finaliza este pequeño proyecto si ahí le coloque el nombre lures 514 para que te suscribas ok entonces estamos en este proceso y vamos a hacer el acabado y va a quedar más bonito en esta parte del vídeo ya es la parte definición empezamos a meter lo que es la la lija para limar asperezas y limar todo ese tipo de cosas de la rapalita perdón de la señuelito entonces hacemos esto así y empezamos a lijar lijar aquí es muy es muy esencial porque te dan muchas te queda un bello acabado entonces vamos a proceder a lijar y vamos a emparejar una parte que tenemos aquí y si si lo miras va a quedar un proyecto bien bonito ok ahora lo que viene lo más lo más difícil aquí es el pulimento es el acabado digo difícil porque demanda mucho mucho cuidadito y un poquito de cosas entonces aquí estoy con este pedajito de madera voy a pulirlo lo máximo y una vez que lo pula se los muestro en vídeo porque ponerme a pulirlo y entre vídeo nos van a dar cuatro a cinco horas y por ejemplo aquí el tiempo de la el tiempo es oro si entonces voy a mostrarles cómo hago acabo esto de este pedazo de madera que estábamos viendo ahí te calmas espérate espérate que estamos acá estamos ocupados mi amor mira esto entonces ya la tenemos aquí pulida ya le hemos metido la lija con la ayuda del taladro si ustedes ven ella no tiene una forma recta es una forma como como torcida es la palabra esta es una y esta es la otra que estamos haciendo acá y esta la vamos a lijar vamos a proceder a lijar una vez lijado le vamos a meter un poquito de barniz y miramos a ver la finición de este producto ok amigos con esta parte aquí le damos lija si le damos aquí lija y utilizamos una lija que es una creo que es una p 400 y esta lija lo que le da es un acabado muy fino y si lo ven ahí que pasa es que ahora lo coloco a trasluz entonces mire entonces aquí vamos a ver y esta y con esta con esta lija la finición es mucho más efectiva ya está pulida y nos falta meter lo que es el poco de barniz para ver cómo queda acabada esta maderita este pedacito de madera va a quedar muy atractiva van a ver porque el barniz resalza todos los colores de la madera y si después nosotros vamos a colocar ahí un poco de como es que se llama de barniz el barniz va a quedar acá una buena finición y luego le echamos una capa de pintura y va a quedar con un lustre fabuloso entonces quédense ahí quédense con nosotros y vamos a seguir haciendo la finición vamos a proceder a lijar este otra parte de este señuelito vamos a lijarlo si y ahora lo tenía en lento y miren como ha dado la vuelta entonces ahora vamos a ponerle una revolución más alta y verá que el señuelito sale más rápido entonces voy a facilitar esto aquí con la porque es que no no se puede lijar y tener las manos ocupadas como dicen por ahí una mano ocupada es una mano muerta entonces aquí vamos a hacer esto con esta velocidad ponemos bata de velocidad y esto va a ser como una especie de torno y esto nos va a pulir la madera al pulir la madera la va a redondear y va a dejar que sea un acabado mucho mejor ahí abajo está mi asistente duerme más que vigilante entonces estoy aquí en esta parte de la lijada entonces ya empezó a meter presión mi perra que la vamos a pasear estamos lijando aquí ahora les voy a mostrar como queda ahora tiramos a hacer una lijada con lija de definición número creo que es 400 si creo que es 400 así es entonces vamos a meter Aquí ya les muestro que a partir de un pedazo de tronco Un pedazo de rama De esta rama Una rama vieja caída de un árbol Es esta Hemos podido hacer hoy Dos señuelos para pesca Es uno completamente diferente al otro Y simplemente estos son los peces que usted puede hacer Que usted puede lograrlo donde quiera que esté Simplemente es que mire para arriba Y pille una rama Si es posible seca Y se le va a facilitar las cosas Ok amigo, ahí les dejo el video Para que lo disfruten Y lo puedan Si es posible hacer en casa Gracias por mirar el video 514 Lures 514 De Montreal Estamos para servirles Gracias Mi perrita Y yo Ok, despidaje de alegría Nos vamos para la calle Vámonos para la calle Go Go